¡Vamos! 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 Todo se lo debo, ay Todo se lo debo, ay Vida que se sentó, fue más alta y sorpresa Yo no sé que todo se lo dejo a él Yo no sé lo dejo a él Yo no sé lo dejo a él Mi casa, mi familia, sus dudas, los campeones En el mundo, en el mundo, en el mundo A ella, para, para, para Y ha seguido brotando la maravilla de Dios Ha seguido brotando la compañía de Cristo Jesús en esta tarde Y seguimos cantando Pero con ¡Apuntinos! ¡José! ¡El Súper Swing Católico! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ale, gloria al Señor! Queridos hermanos, en esta hora de la tarde Muy contentos Muy felices también Estamos acá con Pará